Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos Cheo, el doctor no te mandó un reposo, ¿eh? Sí, pero yo te entiendo, Cheo, pero vamos para tu casa a seguir el tratamiento ¿Qué más podemos hacer por usted? En Farmacia SAS lo damos todo por la comunidad ¡Gracias!